El voto de los de volvería a la realidad se desprendió de aquella tierra de cuento y fue penetrando, palada a palada, en la niebla. Charles no paró de cantar enérgicamente Amazing Grace. El escritor posó sus dedos sobre el estuche de la cámara sin dejar de cantar. Primero desaparecieron los tejados del manicomio. Luego se fueron borrando sus personajes uno a uno, hasta que por último Anne, su heroína, se difuminó como un fantasma blanco y esbelto sobre la playa. Después se extinguió la música del violín. Y solo quedaron sus voces, rebotando contra el blanco, como si se enfrentara a la primera página de una nueva novela que se iniciaría en la otra orilla. Gracias por ver el video. Amazing Grace Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.